Es el sonido que encierro Cuando las olas no hablan De tanto mirar al mar De tanto esperar y esperar Espero desde el capricho Lo que sé que ya no vuelve Sirena de la alegría Te has robado mi dólar Se justa Se noble Devuélveme la tristeza Solo pretendo llorar Mi alma ha quedado tiesa No 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 No